¿Qué le sucedió al vuelo 370 de Malaysia Airlines? El 8 de marzo de 2014, el Boeing 777 de Malaysia Airlines con destino a Pekín despegaba de Kuala Lumpur para no volver a ser visto jamás. A día de hoy son muchas las incógnitas que siguen sin resolverse de este misterioso accidente, pero veamos los hechos. Pasada la medianoche del 8 de marzo de 2014, exactamente a las 041 hora local, despegaba del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur el vuelo 370 de la Malaysia Airlines con destino a Pekín. En el Boeing 777 viajaban los 12 miembros de la tripulación y 227 pasajeros. El vuelo inició su viaje con total normalidad, pero 40 minutos después del despegue, en el espacio aéreo de Vietnam, el avión desapareció de los radares y no volvió a dar señales de vida. Una hora después del momento en que debería haber aterrizado, Malaysia Airlines hacía pública la desaparición de la aeronave con todas las personas a bordo. El último contacto por radar con el avión había tenido lugar a 300 kilómetros al sur de la isla Tochu, en el Golfo de Tailandia. Rolls-Royce, fabricante de los motores del avión, confirmó que había seguido recibiendo cada 30 minutos y durante 5 horas comunicación ACARS, un sistema de comunicación y de vigilancia por radio que permite el control automático del estado del avión en vuelo. Eso quería decir que el aparato siguió volando durante unas 4 horas después de desaparecer del radar. De hecho, la compañía británica Inmarsat, con satélites en la zona del Océano Índico, confirmó que la antena del avión siguió enviando señales cada hora, al menos durante 6 horas después de que el transpondedor dejara de emitir. En busca del vuelo desaparecido En aquel momento se inició una multimillonaria operación internacional de búsqueda y salvamento que duraría 4 años. Durante los primeros días, una docena de países, entre ellos China y Estados Unidos, desplegaron sus buques en la zona donde se había perdido el contacto con intención de hallar algún resto del avión. No se encontró nada. Un año después, el primer ministro de Malasia presentó el informe de la investigación. Efectivamente, el avión desactivó todos los sistemas de comunicación, dio la vuelta en dirección al estrecho de Malacca y siguió volando durante varias horas hacia el sur antes de desaparecer. La búsqueda no cesó, y se utilizaron todo tipo de medios humanos y tecnológicos, ecosondas marinas, barcos de detección acústica submarina, robots, submarinos, satélites, pero una y otra vez, nada. Algo más de un año después, en la isla de Reunión apareció lo que parecía ser el flaperón, que combina las funciones de los flaps y los alerones, de un Boeing 777. Era del vuelo 370. Con los años, se han seguido hallando algunos restos. Un turista encontró una pieza de gran tamaño en una playa de Mozambique, en la isla de Pemba, Tanzania. Apareció un estabilizador trasero, y también se descubrieron restos en la isla Mauricio. En julio de 2018, Malasia presentó un informe en el que se enumeraban todos los restos encontrados en las costas de Sudáfrica, Mozambique, Tanzania, Madagascar, Isla Reunión y Mauricio, todos en la zona occidental del Océano Índico. El misterio continúa. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un accidente? ¿Un atentado terrorista? Muchas han sido las hipótesis, y más las teorías conspiranoicas que se han barajado a lo largo de todo este tiempo. Entre las más razonables están las que apuntan a que hubiera algún tipo de problema técnico. Los mensajes ACARS revelaron anomalías que podían haber provocado grietas en el fuselaje, o un incendio en la bodega a causa de una carga de más de 2 toneladas de baterías, que contenía 221 kilogramos de litio, un cortocircuito en el sistema de oxígeno del avión, o una caída repentina de los niveles de oxígeno que dejó inconscientes a pasajeros y tripulación. Pero ninguna de ellas da cuenta de que el avión cambiara de rumbo. Por eso se ha barajado la posibilidad de un secuestro o de un atentado terrorista. Se encontró que algunos pasajeros habían usado pasaportes robados, o como publicó la revista The Atlantic tras su propia investigación, un asesinato-suicidio cometido por el comandante del avión. William Langewicz, periodista especializado en aviación, aseguró que tenía información relevante sobre el oscuro momento personal que estaba pasando el comandante del avión, y sobre un sospechoso simulador de vuelo que tenía en su casa. Según Langewicz, el piloto pudo ascender hasta los 12.000 metros para despresurizar la cabina. Los pasajeros se desmayaron tras acabarse el oxígeno de las mascarillas, cambió el rumbo y voló hasta que el avión cayó en un punto indeterminado del océano tras consumir el combustible. Claro que esta hipótesis no explica muy bien cómo se deshizo de su copiloto. Explicaciones más coloridas son las que abogan por la existencia de un segundo triángulo de las Bermudas, o que fue un plan de la inteligencia israelí que salió mal, pues planeaban estrellar el avión contra un edificio y echarle la culpa a Irán. Y lo más curioso es que según una encuesta realizada por la revista Reason, el 5% de los estadounidenses cree que el avión fue secuestrado por extraterrestres. En cualquier caso, el día de hoy y a pesar de todos los esfuerzos, seguimos sin saber lo que realmente sucedió. Tan grande es la desesperación por conseguir respuestas que el 3 de marzo de 2019, el entonces ministro de transporte de Malasia, Anthony Louk-Sing Phuc, dijo que su gobierno estaba abierto a nuevas propuestas de cualquier empresa que quisiera reactivar la búsqueda del vuelo 370 de Malasia Airlines. ¿Tú qué piensas que le ocurrió al vuelo? ¿Tienes tu propia teoría? Déjanosla en los comentarios y recuerda compartir el video.